Continuamos con el capítulo 10, la antorcha de Wiat de la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Suscríbete al canal, activa la campanita, pon todas las notificaciones, así no te pierdes ningún nuevo episodio. Déjame un comentario qué libro quieres que leamos y compárteme tu opinión acerca de esta gran obra maestra. Nunca tuve una oportunidad, dijo Lee Hunsaker. Estaba sentado en medio de la cocina ante una mesa atestada de papeles. Necesitaba un afeitado, su camisa necesitaba un lavado. Era difícil hacerse una idea de su edad. La carne hinchada de su cara parecía suave y vacía, no afectada por la experiencia. El pelo grisáceo y los ojos empañados parecían desgastados de agotamiento. Tenía 42 años. Nadie me dio jamás una oportunidad. Espero que estén satisfechos con lo que han hecho de mí. Pero no crea que no lo sé. Sé que me engañaron quitándome mis derechos desde que nací. Que no se las den de ser tan bondadosos. Son una asquerosa banda de hipócritas. ¿Quién? Preguntó Dagny. Todo el mundo, dijo Lee Hunsaker. Las personas que tienen el alma negra y de nada sirve que finjan lo contrario. ¿Justicia? ¡Ja! ¡Mírelo! Hizo un movimiento circular con el brazo. ¡Un hombre como yo, reducido a esto! Más allá de la ventana, la luz del mediodía parecía una penumbra grisácea entre los tejados desolados y los árboles desnudos de un sitio que no era campo y nunca podría llegar a ser pueblo. La penumbra y la humedad parecían impregnadas en las paredes de la cocina. Un montón de platos del desayuno estaban en el fregadero. Una olla con estofado hervía a fuego lento sobre el hornillo, emitiendo vapor con el grasiento olor de carne barata. Una máquina de escribir llena de polvo sobresalía entre los papeles de la mesa. La 20th Century Motor Company, dijo Lee Hunsaker. Fue uno de los nombres más ilustres en la historia de la industria de Estados Unidos. Yo fui presidente de esa empresa, yo fui dueño de esa fábrica, pero no me quisieron dar una oportunidad. Usted no fue presidente de la 20th Century Motor Company, ¿verdad? Creo que usted lideraba una corporación llamada Amalgamated Service. Sí, sí, pero es lo mismo. Nosotros nos hicimos cargo de la fábrica. Íbamos a tener tanto éxito como ellos, o más. Nosotros éramos tan importantes como ellos. ¿Quién demonios era Jed Starnes en cualquier caso? Nada más que un mecánico de garage del interior. ¿Sabe que es así como empezó? Sin ningún antecedente en absoluto. En el pasado, mi familia perteneció a los 400 de Nueva York. Mi abuelo era miembro de la Asamblea Legislativa Nacional. No es culpa mía que mi padre no tuviera dinero suficiente como para proporcionarme un coche. Para mí solo, cuando me mandó al instituto. Todos los otros chicos tenían coche. Mi apellido era tan bueno como el de cualquiera de los suyos. Cuando fui a la universidad, se interrumpió bruscamente. ¿De qué periódico dijo usted que viene? Ella le había dado su nombre. No sabía por qué ahora se alegraba de que no la hubiera reconocido. Y por qué prefería no aclarárselo. No dije que viniera de ningún periódico, respondió Dagny. Necesito cierta información sobre esa fábrica de motores para un asunto personal mío, no para publicarlo. Oh, él pareció decepcionado. Continuó con aire triste, como si ella fuese culpable de una deliberada ofensa contra él. Pensé que tal vez usted viniese a entrevistarme anticipadamente porque estoy escribiendo mi autobiografía, señaló los papeles sobre la mesa. Y lo que tengo intención de decir es mucho. Tengo intención... Oh, diablos, dijo de repente recordando algo. Fue corriendo al hornillo, levantó la tapa de la olla y realizó los movimientos automáticos de remover el estofado con odio, sin prestar atención a lo que hacía. Tiró la cuchara húmeda sobre la encimera, dejando que la grasa cayese sobre los hornillos de gas y volvió a la mesa. Eso es, escribiré mi autobiografía si alguien me da la oportunidad alguna vez, dijo. ¿Cómo puedo concentrarme en hacer trabajo serio cuando este es el tipo de cosa que tengo que hacer? Señaló la cocina con un movimiento brusco de cabeza. Amigos, ¡ja! Esa gente cree que solo porque me dio alojamiento puede ahora explotarme como a un perro. Solo porque yo no tenía ningún otro sitio a dónde ir. Lo tienen fácil, esos viejos buenos amigos míos. Él nunca mueve un dedo en casa. Lo único que hace es estar sentado en su tienda el día entero. Un mísero negocio de papelería. Puede compararse en importancia al libro que yo estoy escribiendo. Y ella se va de compras y me pide que le eche un ojo a su maldito estofado. Ella sabe que un escritor necesita paz y concentración. Pero, ¿qué le importa eso a ella? ¿Sabe lo que hizo hoy? Se inclinó confidencialmente sobre la mesa señalando los platos sucios en el fregadero. Se fue al mercado y dejó todos los platos del desayuno ahí y dijo que los lavaría más tarde. Yo sé lo que ella quería. Esperaba que yo los lavara. Pues bien, yo seré quien le tome el pelo a ella. Los dejaré exactamente donde están. ¿Me permite hacerle unas cuantas preguntas sobre la fábrica de motores? No se imagine que esa fábrica de motores era la única cosa en mi vida. Yo tuve muchos cargos importantes antes. Estuve muy bien conectado en diversas ocasiones con empresas que fabricaban aparatos quirúrgicos, envases de papel, sombreros de hombre y aspiradoras. Por supuesto, ese tipo de cosas no me daban mucho campo de acción. Pero la fábrica de motores, esa fue mi gran oportunidad. Eso fue lo que siempre había estado esperando. ¿Cómo fue usted que la adquirió? Estaba hecha para mí. Era mi sueño hecha realidad. La fábrica la cerraron. Quebró. Los herederos de Jed Starnes la habían llevado al fracaso con bastante rapidez. No sé exactamente lo que era, pero algo muy absurdo estaba pasando allí. Así que la empresa quebró. La gente del ferrocarril cerró su línea secundaria. Nadie quería ese sitio. Nadie quería pujar por ella. Pero estaba allí, esa gran fábrica con todo el equipo, toda la maquinaria, todas las cosas que le habían hecho ganar millones a Jed Starnes. Ese era el tipo de montaje que yo quería. El tipo de oportunidad a la que yo tenía derecho. Así que reunía unos cuantos amigos y formamos la Amalgamated Service Corporation. Y arañamos un poco de dinero. Pero no teníamos suficiente. Necesitábamos un préstamo que nos ayudara y nos diera un punto de partida. Era un riesgo totalmente seguro. Nosotros éramos unos jóvenes embarcándonos en grandes proyectos llenos de entusiasmo y de esperanza en el futuro. Pero, ¿cree usted que alguien nos dio ánimos? Nadie lo hizo. Ninguno de esos avariciosos y atrincherados buitres del privilegio. ¿Cómo íbamos a triunfar en la vida si nadie nos daba una fábrica? ¿No podíamos competir con los pequeños mocosos que heredan cadenas enteras de fábricas? ¿A que no? ¿No teníamos acaso derecho al mismo tipo de ventaja? Bah, no me hable de justicia. Yo trabajé como un perro intentando que alguien nos prestase el dinero. Pero ese cabrón de Midas Mulligan me las hizo pasar canutas. Ella se hirguió. ¿Midas Mulligan? Sí, el banquero que tenía pinta de camionero y que además se comportaba como tal. ¿Conoció usted a Midas Mulligan? Que si lo conocí. Yo soy el único hombre que le venció, aunque no me sirviera de mucho. En raros momentos, con una repentina sensación de inquietud, ella se había preguntado, como se preguntaba por las historias de buques abandonados flotando en alta mar o por las misteriosas luces brillando en el cielo, acerca de la desaparición de Midas Mulligan. No había ninguna razón por la que ella tuviera que resolver esos enigmas, excepto que eran misterios que no tenían por qué ser misterios. No podían no tener causa y tampoco había causa conocida que pudiese explicarlos. Midas Mulligan había sido, tiempo atrás, uno de los hombres más ricos y, en consecuencia, más vilipendiados del país. Él nunca había sufrido pérdidas en ninguna de las inversiones que hizo. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Es porque sé lo que tocar, decía. Nadie pudo descifrar el patrón de sus inversiones. Rechazaba negocios que eran considerados perfectamente seguros y ponía enormes cantidades en proyectos que ningún otro banquero tocaría ni de lejos. A través de los años, él había sido el gatillo que lanzó proyectiles inesperados y espectaculares de éxito industrial por todo el país. Fue él quien había invertido en Rirden Steel cuando empezó, ayudándole así a Rirden a completar la compra de los altos hornos abandonados en Pensilvania. Cuando un economista se refirió a él una vez como un audaz apostador, Mulligan dijo, Se rumoreaba que uno tenía que observar una cierta regla implícita al tratar con Midas Mulligan. Si el solicitante de un préstamo mencionaba en algún momento su necesidad personal o cualquier otra emoción de cualquier tipo, la entrevista acababa allí mismo y nunca volvía a dársele otra oportunidad de hablar con el señor Mulligan. Claro que sí, puedo hacerlo, dijo Midas Mulligan cuando le preguntaron si podía decir quién es más malvado que aquel que cierra su corazón a la compasión. El hombre que usa la compasión que otro tiene por él como arma. En su larga carrera siempre había ignorado los ataques públicos contra él, excepto uno. Su verdadero nombre había sido Michael, pero cuando un periodista de un periódico de tendencias humanitarias lo apodó Midas Mulligan y aquel alias se le pegó como un insulto, Mulligan se presentó a los tribunales y pidió el cambio legal de su nombre de pila a Midas. La petición fue otorgada. A ojo de sus contemporáneos, él era el hombre que había cometido el pecado imperdonable. Estaba orgulloso de su riqueza. Esas eran las cosas que Dagny había oído sobre Midas Mulligan. Ella nunca lo había conocido personalmente. Siete años atrás, Midas Mulligan había desaparecido. Salió de su casa una mañana y nunca más volvió a saberse de él. Al día siguiente, los clientes del Mulligan Bank de Chicago recibieron avisos pidiendo que retiraran su dinero porque el banco estaba cerrando. En las investigaciones que siguieron, se descubrió que Mulligan había planeado el cierre de antemano y con el más mínimo detalle. Sus empleados estaban simplemente ejecutando sus instrucciones. Fue el pánico bancario más ordenado que el país hubiera conocido jamás. Cada depositante recibió su dinero y hasta la última fracción del interés que se le debía. Todos los activos del banco habían sido vendidos en pedazos a varias instituciones financieras. Cuando cuadraron la contabilidad, se descubrió que cuadraba perfectamente. Al centavo no sobró nada. El Mulligan Bank había sido liquidado. Nunca se encontró ninguna pista sobre los motivos de Mulligan, sobre su paradero personal o los muchos millones de su fortuna personal. El hombre y su fortuna se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Nadie había recibido ningún aviso sobre su decisión y no había acontecimientos que pudiesen ser rastreados para explicarla. Si hubiese querido simplemente jubilarse, se preguntaba la gente, ¿por qué no había vendido su institución por un enorme beneficio, como podría haber hecho, en vez de desmantelarla? No había nadie que pudiese dar una respuesta. Él no tenía familia ni amigos. Sus sirvientes no sabían nada. Habían salido de casa esa mañana como de costumbre y no volvió. Eso era todo. Durante años, Dagny creyó con inquietud que había un toque de absurdo en la desaparición de Mulligan. Era como si un rascacielos de Nueva York se hubiese fumado una noche, sin dejar atrás más que un solar vacío en la esquina de una calle. Un hombre como Mulligan y una fortuna como la que se había llevado por delante no podían permanecer escondidos en ningún sitio. Un rascacielos no podía perderse. Se vería sobresalir por encima de cualquier llanura o de cualquier bosque elegido para esconderlo. Si se destruyese incluso su montón de escombros, no podría pasar desapercibido. Pero Mulligan se había evaporado. Y en los siete años transcurrido desde entonces, al margen del montón de rumores, conjeturas, teorías, reportajes en suplementos dominicales y afirmaciones de testigos que aseguraban haberlo visto en todos los lugares del mundo, jamás se descubrió ninguna pista que llevase a una explicación verosímil. Entre los artículos de prensa, había uno tan ridículamente absurdo que Dagny pensaba que apuntaba a la verdad. Nada en la naturaleza de Mulligan podría haberle dado a nadie razón para inventar semejante historia. Se decía que, en la mañana primaveral de su desaparición, la última persona que lo vio fue una anciana que vendía flores en la esquina de una calle de Chicago, cerca al Mulligan Bank. Mack contó que él paró y compró un ramo de las campanillas más tempraneras del año. Su rostro era el rostro más feliz que ella había visto jamás. Tenía el aspecto de un joven embarcándose en una visión de la vida abierta frente a él, amplia y sin obstrucciones. Las marcas de dolor y de tensión, el sedimento de años sobre un rostro humano, habían sido borrados. Y lo que quedaba era solo alegre expectación y paz. Él cogió las flores como con un impulso repentino y le hizo un guiño a la anciana, como si tuviese algún chiste estupendo que compartir con ella. Dijo, ¿sabe cuánto he amado siempre el estar vivo? Ella lo miró, sorprendida, y él se alejó, lanzando al aire las flores como si fueran una pelota en su mano, una ancha y erguida figura en un gabán simple y caro de ejecutivo, perdiéndose en la distancia contra las rectas paredes verticales de los edificios de oficinas, con el sol de primavera brillando en sus ventanas. Midas Mulligan era un maldito cabrón con un signo del dólar estampado en su corazón, dijo Lee Hunsaker entre los humos de lacre estofado. Mi futuro entero dependía de un miserable medio millón de dólares que no era más que calderilla para él, pero cuando pedí el préstamo me rechazó rotundamente, con la única razón de que yo no tenía avales que ofrecer. ¿Cómo podía yo haber acumulado avales si nadie me había dado jamás una oportunidad de hacer algo grande? ¿Por qué le prestó dinero a otros pero no a mí? Era discriminación pura. Ni siquiera le importaron mis sentimientos. Dijo que mi historial de fracasos anteriores me descalificaban para ser ni siquiera propietario de un carro de reparto de verduras y más aún de una fábrica de motores. ¿Qué fracasos? Yo no pude evitar que un puñado de tenderos ignorantes se negaran a cooperar conmigo en el proyecto de los envases de papel. ¿Con qué derecho emitió un juicio sobre mi capacidad? ¿Por qué tenían que depender mis planes para mi propio futuro de la arbitraria opinión de un monopolista egoísta? Yo no lo iba a tolerar. Le puse una demanda judicial. ¿Usted hizo qué? Oh, sí, dijo él orgullosamente. Le puse una demanda judicial. Estoy seguro que eso sonaría raro en alguno de los tradicionales estados del este, de donde es usted. Pero el estado de Illinois tenía una ley muy humana y muy progresista bajo la cual yo pude demandarlo. Debo decir que fue el primer caso de ese tipo, pero yo contaba con un abogado izquierdista muy listo que había una forma de hacerlo. Era una ley de emergencia económica que decía que a la gente se le prohibía discriminar por cualquier razón, no importaba cuál, contra cualquier persona, si tenía que ver con su forma de ganarse la vida. Se usaba para proteger a los jornaleros y cosas así, pero se aplicaba también a mis socios y a mí, ¿no? Así que fuimos a juicio y atestiguamos la mala suerte que todos habíamos tenido en el pasado. Y yo cité a Mulligan diciendo que yo no podría ni siquiera ser dueño de un carro de verduras. Y demostramos que todos los miembros de la Amalgamated Service Corporation carecíamos de prestigio, de crédito y de forma de ganarnos la vida. Y que, por lo tanto, la compra de la fábrica de motores era nuestra única posibilidad de sobrevivir. Y que, por lo tanto, Midas Mulligan no tenía derecho a discriminarnos. Y que, por lo tanto, nosotros teníamos derecho a exigir un préstamo de él, por ley. Oh, ciertamente teníamos un argumento perfecto, pero el hombre que presidía el juicio era el juez Narragansett, uno de esos tradicionales monjes del tribunal que piensa como un matemático y nunca siente el lado humano de nada. Él simplemente estaba allí sentado durante toda la vista como una estatua de mármol, como una de esas estatuas de mármol con los ojos vendados. Al final, él le instó al jurado a decidir a favor de Midas Mulligan y dijo algunas cosas muy duras sobre mí y mis socios. Pero apelamos a un tribunal superior y el tribunal superior revocó el veredicto y le ordenó a Mulligan que nos concediera el préstamo en nuestros términos. Él tenía tres meses para cumplir la orden, pero antes de que pasaran los tres meses, algo pasó que nadie puede entender y se evaporaron, él y su banco. No quedó ni un centavo de ese banco para que pudiésemos recibir nuestra reclamación legal. Gastamos un montón de dinero en detectives intentando encontrarlo. ¿Y quién no lo hizo? Pero acabamos desistiendo. No, pensó Dagny, no. Aparte de la sensación de asco que le causaba, ese caso no era mucho peor que cualquiera de las otras cosas que Midas Mulligan había aguantado durante años. Él había sufrido muchas pérdidas bajo leyes de justicia parecidas, bajo regulaciones y edictos que le habían costado cantidades de dinero mucho mayores. Él las había soportado y había luchado contra ellas y había trabajado con más ahínco aún. No era probable que ese caso hubiese podido con él. ¿Qué pasó con el juez Narragansett? Preguntó ella involuntariamente y pensó en qué conexión subconsciente le había hecho preguntarlo. Ella sabía muy poco sobre el juez Narragansett, pero había oído su nombre y lo recordaba, porque era un hombre que pertenecía de forma muy exclusiva al continente norteamericano. Ahora se dio cuenta de repente de que no había oído hablar de él en años. ¡Oh, se jubiló! Dijo Lee Hunsaker. ¿Ah, sí? La pregunta fue casi un grito. Sí. ¿Cuándo? ¡Oh, unos seis meses después! ¿Qué hizo después de jubilarse? No lo sé. No creo que nadie haya sabido nada de él desde entonces. Él se preguntó por qué ella parecía asustada. Parte del temor que ella sintió fue el no poder nombrar su causa tampoco. Por favor, hábleme de la fábrica de motores, dijo ella haciendo un esfuerzo. Bueno, pues Eugene Lawson del Community National Bank de Madison finalmente nos dio un préstamo para comprar la fábrica, pero él no era más que un chapucero desorganizado, no tenía suficiente dinero para lo que queríamos emprender y no pudo ayudarnos cuando nos fuimos a la quiebra. No fue nuestra culpa. Nosotros lo teníamos todo en contra desde el principio. ¿Cómo podíamos administrar una fábrica si no teníamos ferrocarril? Es que no teníamos derecho a un ferrocarril. Intenté conseguir que reabrieran el ramal, pero esos malditos tipos de Taggartrans... se detuvo. Oiga, ¿no será usted por casualidad una de esos Taggart? Soy vicepresidente de operaciones de Taggart Transcontinental. Durante un momento, él se quedó mirando el estupefacto. Ella vio el conflicto del miedo, el servilismo y el odio en sus ojos empañados. El resultado fue un repentino gruñido. No necesito a ninguno de ustedes, peces gordos. No crea que voy a tenerles miedo. No espere que suplique por un empleo. No le estoy pidiendo favores a nadie. Apuesto a que usted no está acostumbrada a oír hablar a la gente de esta forma. ¿A qué no? Señor Hunsaker, le agradecería mucho que me diera la información que necesito sobre la fábrica. Llega usted un poco tarde para interesarse. ¿Qué pasa? Le remuerde la conciencia. Su gente le permitió a Jed Starnes hacerse asquerosamente rico en esa fábrica, pero nosotros no nos quisieron ayudar. Nosotros hicimos exactamente lo mismo que él. Empezamos fabricando el tipo de motor específico que había sido su principal fuente de ingresos durante años. Y entonces, un don nadie desconocido, abrió una fábrica de medio pelo allá en Colorado con el nombre de Nielsen Motors y lanzó un nuevo motor del mismo tipo que el modelo de Starnes a mitad de precio. No pudimos evitar eso. ¿A qué no? Todo le fue bien a Jed Starnes. Ningún competidor destructivo apareció por casualidad en su época. Pero, ¿qué íbamos a hacer nosotros? ¿Cómo podíamos luchar contra ese Nielsen si nadie nos había dado un motor capaz de competir con el suyo? ¿Se hizo usted cargo del laboratorio de investigación de Starnes? Sí, sí. Estaba allí. Todo estaba allí. ¿Su equipo de personas también? Bueno, algunos de ellos, muchos de ellos se habían ido cuando cerraron la fábrica. Su equipo de investigadores se habían ido. ¿Contrató usted a algunos investigadores por su cuenta? Sí, sí, algunos. Pero, déjeme decirle, yo no tenía mucho dinero para gastar en cosas como laboratorios, puesto que nunca tuve fondos suficientes para darme un respiro. Yo ni siquiera podía pagar las facturas que debía para la modernización y la rehabilitación absolutamente necesarias que tuve que hacer. Esa fábrica estaba vergonzosamente anticuada desde el punto de vista de eficiencia humana. Las oficinas de los ejecutivos tenían paredes de yeso sin nada y un aseo pequeñísimo. Cualquier psicólogo moderno le dirá que nadie puede rendir al máximo en un entorno tan deprimente. Yo tenía que tener un esquema de colores más brillantes en mi oficina y un cuarto de baño moderno y decente, con una ducha separada. Además, gasté un montón de dinero en una nueva cafetería y en un salón de juegos y en aseos para los trabajadores. Teníamos que elevar la moral, ¿no? Cualquier persona bien informada sabe que el hombre es producto de los factores materiales de su entorno y que la mente del hombre es forjada por sus herramientas de producción. Pero las personas no quisieron esperar a que las leyes del determinismo económico operaran sobre nosotros. Nosotros nunca habíamos tenido una fábrica de motores. Teníamos que dejar que las herramientas condicionasen nuestras mentes, ¿no? Pero nadie nos dio tiempo. ¿Puede decirme algo sobre el trabajo de su equipo de investigación? Oh, yo tenía un grupo de jóvenes muy prometedores, todos ellos garantizados por diplomas de las mejores universidades. Pero no me sirvió de nada, no sé lo que estaban haciendo, creo que estaban solo por allí, consumiendo sus sueldos. ¿Quién estaba al frente del laboratorio? Diablos, ¿cómo puedo acordarme de eso ahora? ¿Se acuerda de alguno de los nombres de su equipo de investigadores? ¿Cree usted que yo tenía tiempo de conocer a cada nuevo contratado en persona? ¿Alguno de ellos le mencionó alguna vez algunos experimentos con un tipo de motor completamente nuevo? ¿Qué motor? Déjeme decirle que un ejecutivo de mi nivel no se pasa el tiempo rondando por los volatorios. Yo pasaba la mayoría de mi tiempo en Nueva York y en Chicago tratando de conseguir dinero para que pudiésemos sobrevivir. ¿Quién era el director general de la fábrica? Un tipo muy capaz que se llamaba Roy Cunningham. Murió el año pasado en un accidente de coche, conduciendo ebrio, dijeron. ¿Puede darme nombre y dirección de cualquiera de sus asociados, de cualquiera que recuerde? No sé qué ha sido de ellos. Yo no estaba de ánimos para seguirles la pista. ¿Ha guardado alguno de los archivos de la fábrica? Claro que lo he hecho. Ella se hirguió vivamente. ¿Me dejaría verlos? Por supuesto. Él parecía encantado de poder hacerlo. Se levantó enseguida y salió apresuradamente de la habitación. Lo que puso delante de ella cuando volvió fue un grueso álbum de recortes. Eran sus entrevistas de periódicos y los comunicados de su agente de prensa. Yo también fui uno de los grandes industriales, dijo orgullosamente. Fui un personaje nacional, como usted puede ver. Mi biografía será un libro con un sentido profundo y humano. La habría escrito hace mucho tiempo, si hubiese tenido las herramientas de producción adecuadas. Golpeó furiosamente la máquina de escribir. No puedo trabajar con esta condenada. Se salta espacios. ¿Cómo puedo conseguir inspiración y escribir un bestseller con una máquina de escribir que se salta espacios? Gracias, señor Hunsaker, dijo ella. Creo que eso es todo lo que usted puede decirme. Se levantó. No sabrá por casualidad lo que fue de los herederos de Estarnes. Oh, corrieron para ponerse a cubierto después de arruinar la fábrica. Eran tres, dos hijos y una hija. Lo último que supe de ellos es que están intentando pasar desapercibidos en Durance, Luisiana. La última visión que ella tuvo del hijo Hunsaker al volverse para marchar fue su salto repentino hacia el hornillo. Quitó la tapa de la olla y la dejó caer al suelo, quemándose los dedos y soltando una palabrota. El estofado se había quemado. Nos vemos en el siguiente episodio. Continuamos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Dejame un like, un comentario y suscríbete y activa la campanita al canal para recibir todas las notificaciones del siguiente episodio.